Segundo día de trabajo de la selección mexicana en Kazán. Y ya Juan Carlos Osorio, director técnico, tiene plantel completo. 23 futbolistas más los dos jóvenes. Edson Álvarez ha llegado también a esta ciudad para completar el grupo. Buenas noticias porque Miguel Ayun, Héctor Araujo, así como Andrés Guardado, se han recuperado de sus lesiones y podrían ver acción en el debut de México ante Portugal el próximo fin de semana. ¿Qué les parece si escuchamos las voces de los protagonistas? Va a ser muy importante este partido por el principio del torneo y bueno, yo creo que nos toca a un gran rival. Entonces yo creo que es importante entrar bien al torneo. Creo que es el partido que esperamos, ¿no? Sabemos de lo que es capaz el rival, pero también nosotros tenemos grandes cosas y sé que también ellos nos van a estar observando muy de cerca. Por su parte, Portugal trabajó por primera ocasión en Kazán y lo hace de la mano de Cristiano Ronaldo. Hoy se le vio platicar con Fernando Santos, así como con Pepe y saben que estarán enfrentando un duro rival. De esta forma, las dos selecciones trabajan intensamente para lo que será su debut en esta Copa FIFA Confederaciones Rusia 2017. Solamente falta el afinar detalles, el buscar el once que les dé los primeros tres puntos en este torneo. Desde Kazán, Rusia, Casiro Ollama, Telemundo Deportes. Porque haber trabajado bien el personaje del Chema dio para hacer una historia alterna tan llena de cosas. La locación, o sea, brother, siempre si el Señor de los Cielos está por todas partes.